Hola, 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 ¿cómo está el día de hoy? Antes que nada, quiero invitarte para que si aún no te has suscrito a mi canal, vayas al botón que dice suscribirse por los ruidos de fondo y ya no diré nada para que no me fusilen en los comentarios pero bueno, recuerda que si últimamente te salen muchos anuncios por ahí puedes ser parte de los miembros del canal por solo 49 pesos al mes y tener este y todos mis videos sin anuncios ok, en este video que estoy grabando nuevamente con mi cámara en modo cine, cámara frontal porque aún no me animo con la trasera, ya pronto lo haré pero bueno, también el día de hoy estoy estrenando un fondo muy bonito, bueno, muy navideño como pueden ver pero me gusta mucho como se ve así desenfocado, no sé ustedes, pero a mí me viene encantando la verdad y el día de hoy quiero hacer soniditos que sean muy, muy relajantes con un poco de mouth sounds y bueno, hacer esta una experiencia súper relajante para ustedes súper relajante, también estoy estrenando un aro de luz que me regaló un suscriptor mi amigo Emanuel y miren, es así, tiene muchas formas de luz como pueden ver lo ven ahí ok, pero yo no quiero esa disco ahí, no en sí, ahorita no grabo con con la luz del aro porque aquí enfrente tengo los focos pero quería utilizar el aro, no sabía cómo entonces, pues sí, lo voy a poner así, aunque sea de fondo por detrás de la cortina porque los encantile tanto y bueno, díganme qué les parece este pequeño fondo de navidad porque hay muchas otras de las que puedo poner por detrás y la verdad me emocionaba bastante hacerlo porque porque pues el fondo se ve borroso, no sé, a mí me encanta, la verdad me encanta pero bueno, vamos a completar, ok vamos a apretar vamos a apretar y vamos a apretar y vamos a apretar deja que estos sonidos te relajuen tú sientes como va saliendo de tu cuerpo sientes los sonidos sientes los sonidos de un oído sientes los sonidos no tengas temor a otro pero no de un oído mantengas temor a otro la relacia n n n mantengas temor porque todo nunca te nunca se respira pronto respira pronto siente la relajación vamos a probar el rastiquito que tengo aquí en cada parte de tu cuerpo espero que el sonido te relaje tratare de hacerlo muy lentamente que sigue con los ojos porque ya los puedes mantener abiertos con pequeños movimientos siente la relajación de tu cuerpo como se va relajando para relajar cada parte de tu cuerpo adelante 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 cierran los ojos los ojos porque ya no los puedes mantener abiertos con mucho cuidado no vas a relajar adelante 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 Y ya está. Vamos a pintar tu carita ¿Qué color te gusta? Dale ¿Te gusta el managuita? Es muy bonito, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño Muy bien la carita Ahora del otro lado Perfecto, nuevamente Ahora que lo voy a pintar Ahora que lo practique usted Ok Ahora dime ¿Qué otro color te gusta? De esta paleta Vamos a darle el negro Ok Vamos a pintar el color negro Ok Pues que resuelve más Ya Seguire de luz Ray Rela pero voy a hacer un poco de esto de verdad te recomiendo lo sabiendo de verdad si les haya gustado este video y lo hablan loco 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 que hay mucho miedo en el motor pero hay que gastar y tendrán que ver este video pero los hospitales les gusten muchísimo creo que ya se cayeron los perros díganme que les parece este sonido de verdad te recomiendo los alimentos creo que el enamorado se escucha increíble con el tasca de la cámara así que así que a mi me encanta la calidad de la cámara pero es muy fascinante con él creo que es muy muy bonita así que así que díganme si les gustaría más videos como este donde no hablo específicamente de algo solo acompaño el video con pequeñas palabras y soniditos y les mando les mando un besito nos vemos en otro videito bye chau